La moto por Ilia Venía la moto por Ilia Y el colectivo venía cruzando No había tráfico La moto obviamente venía 70 más o menos venía Venía bastante rápido El colectivo se mandó La moto le tocó bocina Pero no llegó a cruzar El colectivo chocó la moto Yo justo estaba afuera Lo vi Salió volando El colectivo se bajó Obviamente le dijo que se quedara quieto Y llamaron enseguida Tenía una fractura espuesta de la mierda La policía llegó primero Llegó a los 5 minutos Se ve que estaba en la zona Esta esquina es muy de tráfico Yo trabajo acá nomás Cada vez que salgo con el auto Tengo que armarme de paciencia Para pasar por esta esquina Porque el 56 que es el que va a la boca Pasa por ahí Pasan un par Y la gente no te da paso Y aparte esto es una avenida Y aparte de todo Tenemos la vía del tren que pasa por ahí Es un terreno elevado No se ven los autos que siguen Parece que la moto venía en velocidad Por esta calle que es Ilia O Catamarca como se la pueda conocer Y el 56 que va a la boca Ya lo repetí Pasó por acá Y parece que no la vio No se Yo justo en el momento del impacto No llegué a divisar El parabrisas del Omnibus Está roto Seguramente lo rompió con el casco Al impactar Porque la moto no tiene tanta altura Están de altura El 132 El 4 de la x IMC El 131 El informe Día Le 14 ¡Gracias!